Mi amor, ya me voy. Chao. Chao, Brace. Chao. Yo no veo muy bien esa amistad entre Ivana y Marco. Tía, yo confío en Marco. Y en Ivana también. Ten cuidado con las infidelidades. ¿Todavía te quieres casar conmigo? ¿Juel? Ten cuidado con las traiciones. Padre, he pecado. Cuéntame, cuéntame. Besé al pretendiente de mi ama de llaves. Acercándose a su gran final. No te pierdas Al Fondo y Sitio. Este viernes a las 8 y 30 de la noche en América. Juntémonos más. Chau. Chau.